Bienvenidos una semana más al vídeo de las claves para el inversor. Durante la semana pasada la renta variable americana y europea volvió a situarse cerca de los máximos que vimos en el mes de abril, soportados por una sólida publicación de resultados de las compañías y por la creciente confianza que la Reserva Federal y el Banco Centro Europeo recortarán tipos en los próximos meses. Para esta semana el dato estrella será el IPC americano que conociremos el miércoles. El mercado espera que la inflación general se sitúe en 3,4% y la inflación subyacente en 3,6%. También conoceremos en Estados Unidos datos de venta minorista y de producción industrial. Por último conoceremos IPC finales en Europa y datos de PIB preliminares para el primer trimestre tanto en Europa como en Japón. Sin descartar la materialización de ciertos riesgos en el medio plazo, como puedan ser errores de la política monetaria y sobreestimación de crecimientos económicos o la escalada de tensiones de los riesgos geopolíticos, nuestro cenero base sigue siendo sobreponderar los activos en riesgo, en especial la renta real. Soportados por una publicación de resultados empresariales muy sólidos, batiendo expectativas de beneficios tanto en Estados Unidos como en Europa, un ciclo de subida de tipos agotados por los bancos centrales y una persistencia de la mejora de la situación macroeconómica sobre todo en Europa en la segunda parte del año. En cuanto a los tipos de interés a medio y largo plazo creemos que cotizarán dentro de un rango, el 10 años americano entre 4,25 y el 4,60%, el 10 años alemán entre 2,25 y el 2,60%. Y que si bien esta tendencia debería ser bajista en la segunda parte del año, se verá acotada por unos banques centrales minorando su programa de reducción del balance, moderación de la inflación aunque todavía por encima de los objetivos de los bancos centrales y un mantenimiento de las políticas fiscales expansivas en los gobiernos.